Con gusto recibimos hoy la visita de AWS a nuestra ciudad. Esta visita tiene dos propósitos. El primero es usar toda la experiencia e infraestructura de AWS para que Barranquilla sea una ciudad más inteligente, apoyando los procesos de transformación digital. El segundo es el anuncio, que vamos a unir fuerzas para capacitar a barranquilleros que así lo deseen en cómputo en la nube. Esto va a permitir que estos barranquilleros tengan nuevas oportunidades en el mercado global.